Ella bajó la escalera, no fue la primera y un muchacho muy amable salió Vamos yo soy buena gente, tómate esto que hace calor Y en un segundo la puso a dormir, y en un segundo la pudo desvestir Cuando ella abrió los ojos de esta batida en un jardín Degeneración actual, degeneración total, es el antiamor, la fascinación que degeneró al final Los hombres de la mano, hay nada de malo si en el futuro no quieres pensar Luego llegan las traiciones, solo y sin amor, es de más El bien y el mal no deben competir, que nunca luchen dentro de ti Los deseos casi siempre suelen hacerse realidad Degeneración actual, degeneración total, es el antiamor, la fascinación que degeneró al final Y si te quieres esclavizar, si para siempre te quieres condenar Solo dale a tus instintos en toda y toda la libertad Degeneración actual, degeneración total, es el antiamor, la fascinación que degeneró al final Amor a la verdadera, son cosas muy a la ligera Disfraz para el que lo entienda, quizás eso nos proteja Por un poco de dinero sin remordimientos los hermanos se pueden matar Por estrés o aburrimiento, otros se suelen suicidar Asesinatos en televisión, o violaciones a la luz del sol Criben los perfectos juicios que no tienen valor Degeneración actual, degeneración total, es el antiamor, la fascinación que degeneró al final Degeneración actual, degeneración total, es el antiamor, la fascinación que degeneró al final Amor a la verdadera, son cosas muy a la ligera Disfraz para el que lo entienda, regresaremos Degeneración actual, degeneración total, es el antiamor, la fascinación que degeneró al final Degeneración actual, degeneración total, es el antiamor, la fascinación que degeneró al final